Emanuel Aquino, dirigente popular de esta ciudad de San Francisco de Macorís, expresó este martes que estarán apoyando la huelga regional de las 14 provincias del Cibao Central que anunció el colectivo de organizaciones sociales y populares para el próximo 12 de agosto. Sin lugar a dudas que la situación por la que está pasando la República Dominicana demanda que el pueblo se levante. La situación de dejadez en la cual ha sometido el PLD a nuestra provincia, a nuestra región, implica y justifica el llamado a huelga que se está realizando para el próximo 12 del mes de agosto. En ese sentido, San Francisco de Macorís siempre ha sido una región que ha aportado en la lucha por los mejores intereses de la patria y sabemos que va a acoger. Ya varias organizaciones de nuestra ciudad están haciendo los aprestos para realizar esa reunión de organización de ese próximo paro regional. La huelga será en reclamo al gobierno central de una serie de reivindicaciones, entre ellas obras viales, rebaja de los precios de los alimentos y la medicina, así como el suministro de agua potable y energía eléctrica. Y en TN, su noticiero regional, Robinson Palanco.